si estás viendo este vídeo es porque dios lo quiso así llegó la navidad y con ella una luz de esperanza para todos los que hemos pasado momentos muy difíciles quédate conmigo hoy pediremos a nuestro niño jesús que nazca en nuestros corazones indudablemente este año ha sido el más difícil pero a pesar de las circunstancias el niño jesús viene una vez más y nos viene a dejar esa esperanza que muchos de nosotros no la tenemos esa esperanza que nos levanta nos anima nos reconforta y nos hace ver un mejor mañana con optimismo y fe dejemos pasar la tormenta para dar la bienvenida a la calma y la tranquilidad es tiempo de navidad tiempo para reflexionar meditar y perdonar no olvidemos que perdonar no sólo es olvidar la falta sino que también tengamos un gran corazón para no guardar resentimiento odio rencor y antipatía vivamos con alegría y optimismo esta navidad y dejemos que el niño jesús nazca en nuestros corazones oración de navidad para que el niño jesús nazca en tu corazón en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén oh niño jesús hijo amado de dios altísimo yo te adoro te alabo y te glorifico en este día tan grande espero una vez más con impaciencia tu nacimiento ese nacimiento que viene a dar esperanza a los hombres de buena voluntad para unir familias ayudar al necesitado sonreír al deprimido pedir perdón y perdonar todas las ofensas así como tú perdonas las nuestras niño jesús en este día muy especial te pido que permitas que mi corazón sea el pesebre de tu nacimiento para que tu amor inunde mi ser y mi existencia y poder ser una persona amorosa con mi familia y mis amigos para que tu alegría me haga sonreír y contagie a los demás para que en mí llegue la comprensión y la caridad y pueda compartir con el hambriento para ser más humilde porque muchas veces no pude comprender ni ayudé al desvalido o niño jesús te doy gracias por permitirme estar al lado de mi familia y de mis seres queridos para que con tu presencia podamos celebrar tu nacimiento glorioso y humilde gracias por dibujarnos una sonrisa en la cara a todos nosotros que estamos reunidos en esta noche de paz y amor te pido que ayudes al más necesitado al que no tiene un pan para llevarse a la boca ni para llevar a la mesa de su hogar asístelo y amparalo dale el abrigo que necesita en la noche fría y consuela su aflicción en los momentos difíciles concédele un rayo de esperanza para que junto con la fe encuentre la paz oh niño jesús te pido que bendigas la mesa y los alimentos que vamos a compartir esta noche también bendice a cada uno de los miembros de mi familia seres queridos y amigos renueva nuestros corazones para que procuremos ser en ti útiles en todo que esta noche sea buena y gloriosa amén ahora ahora recemos un padre nuestro un ave maría y un gloria padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén la oración tiene poder te desea una feliz navidad a ti y a los tuyos que el señor avide en tu corazón para ser mejores cristianos y programar el evangelio de salvación si deseas puedes compartir el vídeo con la persona que pudiera necesitarla no olvides de comentar y dejarnos tu like el señor te bendiga perdón eh no a un Gracias por ver el video